¿Cuántos minutos tenemos después de la entrevista? Y la entrevista dice, 15 minutos. Terminamos la noche y me dice, podemos tomar el té Robert Redford. Y me cuenta que estaba invitado a venir a la Argentina. Esa es la soledad de las cumbres, la gente no sabe que a veces los que son número uno se sienten solos. ¿Viste? Yo te digo que... O necesitan algo más familiar. No es solamente una soledad que es la soledad del poder. Hay una soledad muy importante que es la soledad de la popularidad. Cuando el campeón se queda solo, cuando el campeón se queda solo, no está en lo que te miran, en lo que te piden autógrafo, en lo que te aplauden. ¿Se terminó la firmación? ¿Se apagaron las luces? Claro. Y lo primero, le agradezco que me hayas preguntado por mi hijo. Le dije, mire, realmente me enteré. Y me dijo que estaba invitado para venir a la Argentina para ver una carrera de Fórmula 1. Porque él tiene el Sundance Institute, que es un instituto, una escuela de cine. Y la gente del Banco Strader, que es un banco desaparecido, era benefactora de ese... de aportado para esa escuela de cine, el Sundance Institute. Y lo habían invitado a ver una carrera de Fórmula 1 en Argentina, cosa que no se concretó porque el banco se cayó y se fue toda la miércoles. Sofía Loren también, Elizabeth Taylor, cuando vio Elizabeth Taylor pasó lo mismo con Fidel Castro muchos años después. Festival de San Sebastián, también con las cámaras, estábamos para Canal 13 en ese momento. Y estaba Sofía Loren, que era lo más importante del Festival de San Sebastián. Estaba todo lo que vos te podés imaginar, pero estaba Gary Grant. Sofía Loren había llegado... No sé si te aburro con... No, no. Sofía Loren había llegado a San Sebastián desde Madrid en el avión de la compañía Fabergé. De los perfumes de Fabergé. Que era la compañía donde el presidente era Gary Grant. Y entonces conseguimos así más o menos un contacto y nos dicen, mire, la señora está en la proyección de la película. Va a salir y ustedes espérenla cuando sale, la puedan entrevistar. Pero ni una palabra de Richard Burton. Se acaba de separar todo ese espelote con Richard Burton. Y efectivamente, viste, fue una entrevista de 3, 4 minutos, unos ojos violetas increíbles. Y después otro personaje inolvidable de los difíciles de conseguir fue Francis Latra cuando estuvo en la Argentina. Palito Ortega lo había traído, te acordás, Sotellera, tomó una presentación... Que creo que le fue mal económicamente. Muy mal. Una cosa terrible. Pero la gente de Sinatra se portó muy bien con Ramón. Ramón cumplió y ellos cumplieron también. Vale, si ellos lo llevan a la... ¿Y por qué le fue mal? Porque hubo una devaluación de un día para el otro y él ya había depositado la plata porque Sinatra no se movía si la plata no estaba depositada. Entonces perdió, pero pagó Palito Ortega hasta lo último, pero la gente de Sinatra se encargó de que después la familia Ortega pudiera... como vivió mucho tiempo en Miami. Además, ¿qué te vas a imaginar que te va a ir mal con Sinatra, viste? Sí, te imaginás, nadie podía traerlo, Palito lo trae. En realidad es de locos porque era casi seguro que tenía que ir fantástico. El contacto fue ya que... Bueno, ahora me voy a estar de acuerdo a quién era. Pero hubo un contacto argentino y a través de ese contacto se consiguió, ya que llegaba hasta Brasil que viniera a la Argentina. Pero vos sabés que Sinatra no dio conferencia de prensa, no dio nada. Entonces conseguimos también con buenos contactos una entrevista. ¿Dónde? En la cocina del Cieratón. Cuando bajaba de la suite Sinatra, la única noche que cantaba en el Cieratón, y pasaba por la cocina, iba a parar tres minutos. Estábamos con Daniel Mendoza. Daniel Mendoza, estupendo periodista, un hombre que yo quise muchísimo, y repeté muchísimo profesionalmente. Era más caradura que yo. Fue muy capaz como periodista. ¿Cómo? Hablaba como cinco idiomas. De lo más capaz que te puedas... No solamente eso, lo más capaz que te puedes imaginar un ejemplo de lo que es un periodista. Pero lo paró a Sinatra y nos dijo dos, tres palabras, y ya teníamos la nota, chao, ya estaba, chao. Y de la gente, mirá, con la que estuve, tengo una gran relación y he viajado muchísimo a Europa y a Estados Unidos, es con Julio Boca. Julio es, humanamente y profesionalmente, de lo mejor que les puede pasar a los argentinos. Donde va Julio Boca es ponerse de pie la gente que lo aplaude. Es que humilde que es, ¿no? No tenés idea, no tenés idea lo humilde que es, y lo exigente que es, lo exigente que es. Cuando bailó por última vez con el American Ballet en Nueva York, fui a verlo y vos sabés que lo levantaron en andas. En la historia del American Ballet, del Lincoln Center, no se recuerda a un bailarín que lo hayan levantado en andas, sus propios compañeros, para despedirlo. Y en la platea estaba Laisa Minelli y estaba Isabela Rossellini, que son las amigas de siempre de él, de todas las vidas, de siempre de él. Y la entrevisto a Isabela Rossellini y le digo, es que una cosa ha sucedido. Entonces me decía, ¿cómo le voy a contar a mis hijos que hubo un bailarín que se llamaba Julio Boca? Por película, pero el que no lo vio no sabe de esa película. Y Laisa Minelli le lloraba, le caían lagrimones, una cosa espectacular. Con Leonardo Fabio, excelente relación, con Norma Leandro, un gran respeto. Con mucha gente, con un tipo de físico como Rodolfo de Banca, hace mucho tiempo, no sé nada de él también, muy respetuosa relación, con Alfredo Balcón. ¿Y hubo alguno que te sorprendió por Mala Onda, por ejemplo? Sí. Viste que eso también pasa, vos vas pensando que es un divino y te encontrás que es un Mala Onda total. Mirá, de los extranjeros, Mala Onda, Anthony Quinn. Mala Onda, mal, ¿no? No, pero Mala Onda, mal. ¿Pero por qué? Mala Onda, mal porque no quería para nada a los periodistas, él quería que le pagaran todo. Cuando vino a la Argentina a hacer una exhibición de unos tallados, unas cosas raras que hacía, escúchame, le hacíamos un favor nosotros que le hacíamos una nota y le damos alguna trascendencia. Nos sacó corriendo. Y en Río de Janeiro nos pasó lo mismo. ¿Y ustedes se lo publicaban eso o no? No. ¿La gente no se enteraba? No, no se enteraba. Eso está mal, ¿ves? Era otra época de la televisión. Eso es que decírselo a la gente, la gente tiene que saber quién es quién. Sí, no, no todos son iguales. Porque después salen las revistas y en las películas, y a lo mejor son malos, ¿ves? No, no todos son iguales. Pero, bueno, esa fue una etapa, la del periodismo del espectáculo. Más de 20 años. ¿Y alguno que te quedó por hacer? Y me quedaron por hacer, uno todavía lo puedo hacer, es Woody Allen. Que me gustaría, Woody Allen es un personaje. Y el otro que nunca voy a poder hacer, que es un gran actor, loco total, era Marlon Brando. O sea, que Marlon Brando era un personaje de esos. Ahora acaba de aparecer una información, un libro, donde cuentan que fue, que era bisexual. Donde cuentan que era más homosexual que la otra parte. Que tuvo un romance con Jacqueline Kennedy. ¿Estando Jacqueline con el marido o con John Kennedy o no? Yo creo que sí, no sé cómo es. Pero es una carrera de infidelidad de los dos. Pero no importa. Escúchame, pero además, un personaje de esos es increíble. Gran actor. Es una película que tuvo muy poco éxito. Se llama Los Jóvenes Leones. Que hacía un oficial del ejército alemán. Con el pelo muy corto, rubio. Hizo un trambiado llamado Deseo. Nido de ratas con Karl Malden, que murió hace muy pocos días. Un personaje excepcional. Ese fue una asignatura pendiente. Pero ¿saben qué? Después dejé el mundo del espectáculo. No del todo, porque hay muy buenos amigos. Porque cualquiera que agarraba un micrófono y una cámara de televisión. Era ya periodista del espectáculo o era crítico. Yo nunca fui crítico. Fui un comentarista que buscaba hasta el detalle de lo que hablaba. De las películas. Dónde se había filmado. Cuánto duraba. De quién era la fotografía. De quién era la música. Un informante del espectáculo. Pero nunca un crítico. Porque no tengo una formación tan tan... Tengo formación secundaria, semi-universitaria, porque dejé de estudiar Derecho. Pero después cualquier pavote que agarró un micrófono era crítico de espectáculo. Empezaron algunos programas que a mí no me gustaban. Y bueno. Ya con Emilio Ariño, que hacemos un programa en radio que andaba muy bien, que se llamaba Dejando 2. Yo hablaba más de la actualidad y de las cosas que le pasaban a la gente. Y la gente de... Ya era Telefe, me propuso. ¿Puedo hacer las columnas de la radio en televisión? Pero mirá, es distinto. Una cosa es columnista de espectáculo y otra cosa, hablar de las cosas que le pasan a la gente. Y entonces durante más de un mes, un mes y pico, cuando terminaba el noticiero, a las 8 de la noche, me quedaba en el estudio con un camarógrafo y un director. Y trataba en dos minutos, no más de dos minutos, que es lo que dura como mucho tres, meter un comentario de la actualidad. Y bueno, y realmente fue bien. Y desde hace 12 años condujo Telefe Noticias. Telefe Noticias es como Telenoche, viste, con Santo Biasate, porque yo tengo un gran cariño, un gran respeto. Es como esos portaaviones, viste, que navegan. Ellos van adelante, atrás vienen los demás. Y luego, con respeto por todos los demás noticieros de canales de aire, pero el periodismo es otra cosa, lo tenés acá mismo. No es por conversarme con vos ni nada. O sea, ¿cómo puede ser que canales que tienen una infraestructura increíble no puedan alcanzar lo que tiene crónica? ¿Sabés qué es? Credibilidad. Crónica puede exagerar, pero crónica no macanea, no miente. Puede exagerar con la plata roja, con la muda, con todo lo que vos quieras. Pero hay un sello distintivo sobre todo lo demás. Y es verdad. Y periodistas de raza acá hay. No abundan mucho periodistas de raza. Y en la vida de conocer un noticiero me ha privado un poco de poder viajar, de conocer más personajes. Pero te digo que los que he conocido he tenido buena relación. No solamente del mundo del espectáculo, del mundo de la política también, del mundo... No, no, soy bastante apolítico. Soy siempre opositor a lo que sea, soy opositor. Tu partido es la oposición, ¿no? Mi partido es la oposición, sí. Yo soy un partidario de la oposición. Nunca me afilié a ningún partido político. Nadie puede enrostrarme un pasado político. ¿Y por qué te gusta la oposición? ¿Por la oposición misma? No, no me gusta... No soy contra porque sí. Me gusta la oposición porque siempre al que es elegido democráticamente, lo otro es otra historia, hay algo que reprocharle, que no cumple de la plataforma que lleva. Hay cosas cuyas... Bueno, podés creer que en este momento, en la República Argentina, siglo XXI, haya chicos en el norte argentino que son irrecuperables, que pasan hambre, pero hambre de verdad. Y el otro día me llamaba, y ella me decía, hay chicos que le falta pedacito de oreja porque se lo comen los gusanos. Un chico de seis años que no está bien alimentado con proteína, como corresponde la alimentación de una criatura... No.